...en tu pecho y después despierten tu beso Tu sexto sentido sueña conmigo Sé que pronto estaremos unidos Esa sonrisa traviesa que vive conmigo Sé que pronto estaré en tu camino Sabes que estoy colgando tus manos Así que no me dejes caer Sabes que estoy colgando tus manos Te envío poemas de que fui violentas Te envío canciones de cuatro cuarentas Te envío las cortes cenando en Barberia Cuando estuvimos por Venezuela Dime recuerdes y tenga tu presente Mi corazón está colgando tus manos Cuidado, cuidado Que mi corazón está colgando tus manos No perderé la esperanza de hablar contigo No me importa qué dice el destino Quiero tener tu fragancia contigo Y beberme de ti lo prohibido Sabes que estoy colgando tus manos Así que no me dejes caer Así que no me dejes caer Sabes que estoy colgando tus manos Te envío poemas de que fui violentas Te envío poemas de que fui violentas Te envío canciones de cuatro cuarentas Te envío las fotos ando en Barberia Cuando estuvimos por Venezuela Cuando estuvimos por Venezuela Si me recuerdes y tengas presente Mi corazón está colgando tus manos Cuidado, cuidado, mucho cuidado Cuidado, marcha yo te digo Mucho cuidado, mucho cuidado Mucho cuidado, toquíos todos los que fui violentas Tu cariño, te digo Ay Te envío poemas de que fui violentas Te envío canciones de cuatro cuarentas Te envío las fotos ando en Barberia Y cuando estuvimos por Venezuela Y cuando estuvimos por Venezuela Con ella y así me recuerdes Y tengas presente Que en mi corazón está colgando tus manos Cuidado, cuidado Que en mi corazón está colgando tus manos Que en mi corazón está colgando tus manos Muchas gracias 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 Ok, una más y luego vamos a llamar a Miguel Este es Nino Bravo's Cartas Amarillas